El Evangelio de hoy Al comienzo de su ministerio público, dijo Jesús en la sinagoga de Nazaret Yo les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su patria En verdad les digo que en tiempos de Elías, cuando dejó de llover por tres años y medio Y hubo un hambre tan grande en todo el país Había muchas viudas en Israel Y sin embargo Elías no fue enviado a socorrer sino a aquella viuda Que vivía en Sarepta, en el territorio de Sidón Y también en tiempos del profeta Eliseo había muchos leprosos en Israel Y ninguno de ellos fue curado sino Nahamán, que era de Siria Al oír esto, todos en la sinagoga se llenaron de rabia Se pusieron de pie y sacaron a Jesús Y lo llevaron hasta un barranco en la montaña Donde está construida la población Con intención de despeñarlo Pero Él se abrió paso entre ellos Y se alejó Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Quisiera resaltarte Como reflexión De este hermoso Evangelio Dos hechos Que continúan todavía El primero es Como Jesús Sigue abriendo su corazón Y pone un ejemplo Nahamán Era considerado De otro pueblo Era considerado como casi enemigo Y sin embargo El Señor lo coloca como ejemplo Y dice que realmente Al bañarse en el río Él quedó limpio de la lepra No siendo judío ¿Qué nos dice esto? Que el Señor Su iglesia La consigue Y la concibe abierta Corazón abierto Para todos El Señor Quiere acoger A todos los pueblos Todas las razas Todas las edades A todos nosotros Por eso Si tú te das cuenta La columnata Del Vaticano Simula precisamente Dos brazos Que acogen Que acogen A todo aquel Que llega Creyente No creyente Adverso O converso A todos Se acogen En la iglesia En nuestra amada iglesia Que es universal Porque acoge A todo el universo En segundo lugar ¿Cuál fue la reacción De alguno de ellos? Fue despeñarlo Fue precisamente Eliminarlo Pues hoy el mundo ¿Sabes? Quiere eliminar a Jesucristo Lo volvería a despeñar Sí ¿Por qué? Precisamente por sus enseñanzas De perdón De amor De cercanía Hoy entonces También Se va persiguiendo A Jesús Hoy Se llama a la iglesia Una mafia Se llama a la iglesia Como una opresora Se llama a la iglesia De tantas maneras Y entonces A Jesús Se le quisiera Borrar Borrar del mapa Y tirar su amor Nosotros hoy Acojamos al Señor Digamos Señor Así como tú Abres tus brazos Para acogernos Nosotros queremos También abrir Nuestros brazos Para acogerte Acogerte en tu palabra Acogerte en la Eucaristía Acogerte en el hermano Sobre todo En el más pobre Acogerte en el hermano Al cual queremos llamar Para que conozca La profundidad de tu amor De tu verdad Y de tu mensaje El Señor Con su luz Perenne Nos bendiga En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Alcó ¡Gracias!